¿Cuál es el riesgo de la Comisión de Derechos Humanos? Pero son 11 los que toman las decisiones del Instituto que de una u otra manera califica las votaciones en nuestro país. Estamos hablando de 2.400 municipios, de 32 estados o entidades federativas, de la Presidencia de la República, del Congreso de la Unión. En fin, la cantidad de decisiones que el INE toma todos los años, no solamente cuando son elecciones federales, sino todos los años porque además hay elecciones en locales o en entidades federativas en donde de una u otra manera terminan teniendo algún tipo de supervisión o de injerencia. O sea, ese INE, si tú lo destruyes como se está destruyendo la CNDH, cuando tú destruyes o mermas o a minoras, a chicas, la CNDH, estás imposibilitando a los mexicanos para poder ir a un lugar a donde defiendan sus derechos humanos. Si haces lo mismo con el INE, lo que va a suceder es que no va a haber quien garantice la democracia en este país. Yo te voy a decir una cosa, Ricardo. A ver, si el INE cuando ganó el PAN se lo reconoció y luego cuando ganó el PRI se lo reconoció y luego cuando ganó Morena se lo reconoció, ¿qué está demostrando? Pues que no tiene jefe, no tiene partido, porque el que gana se lo reconoce. Lo que está de terror en esta, digamos, en esta necesidad, digamos, que tiene el gobierno de cooptar todo y de avasallar todo, lo que está terrible es tener un INE que no haga eso, que cuando no gane el que quiere, el que quiere el gobierno, pues entonces no se lo dé. Y eso es algo que de verdad como país ya habíamos dejado, ya habíamos superado hace 20, 30 años. Es obvio que la tentación de apoderarse de todo, como se apoderaron, y tengo que reconocerlo a propósito de los votos, no de la mayoría de la Cámara, porque sí tuvieron, digamos, votos, pero no para obtener la mayoría de la Cámara, y hoy tienen una mayoría, porque además es una cosa ilegal y es ficticio. Hay una trampa también ahí. Claro. Eso, eso que pasó, demuestra esa necesidad de abarcar todo, de llevarse todo. Bueno, pues ya se llevaron, con triquiñuelas, mañas, violación a la ley y lo que tú quieras, ya se llevaron la mayoría en la Cámara de Diputados. Ahora quieren también controlar las instituciones que democráticamente, digamos, hemos construido, y que además garantiza nuestra democracia. A mí me parece preocupantísimo. Ojo, son cuatro las personas que se van a sustituir, digamos, que van a concluir su mandato. Son cuatro de once. Si este comité... Pero ya tienen dos ahí adentro, o sea que ya... A eso me refiero. Si este comité hace, obedece, recibe instrucciones del gobierno, va a quedar para toda la historia, digamos, de su trabajo en este país, porque al final los gobiernos van y vienen. A ver, senadora, es cierto, pero sin embargo, sigue ocurriendo esta destrucción de las instituciones y de la democracia, y yo no veo al PAN, su partido, no veo al PRI, no veo al PRD, no veo a Movimiento Ciudadano, no veo a los ciudadanos en la calle defendiendo eso. Yo te voy a decir, me parece que sí hay, digamos, el hashtag de yo defiendo al INE, ¿no? Es una forma de visibilizar lo que está pasando. Sí creo que es un tema muy especializado para que la mayoría, digamos, de las personas lo puedan pelear. Pero estoy segura que a la mayoría de las personas nos va a afectar. Pero es que eso decíamos, perdón, es parte de mi chamba, eso decíamos con la Comisión de Derechos Humanos, eso decíamos con la CRE, eso decíamos con la mayoría en la Cámara de Diputados, y sigue pasando, siguen atropellando, y no hacemos nada. Mira, la manifestación del domingo, yo creo que es una de las muestras de que sí estamos haciendo algo. Lo digo como oposición, como gente que no está de acuerdo con la toma de decisiones de este gobierno, y con algo muy elemental. Si tú estás, hoy tienes, digamos, el poder de demostrar tu enojo con tu celular, con tus redes sociales, y cuando hay una, digamos, cuando hay un acarreo de bots tratando de echarle porras al presidente, salen millones de mexicanos que sí existen, con nombre y apellido, a decir que está pasando mal. Yo creo que es, porque además hoy ese es el instrumento, digamos, ¿no? A lo mejor hace 20 o 30 años era otro, pero hoy las redes sociales, la posibilidad de decir lo que piensas, demuestra dos cosas. Primero, la compra de bots, porque tú dices, oye, bueno, pues a ver, hay 25, a mí me pasa, no sé si a ti, pero hay 25 personas que están diciéndome cosas horribles, y las abro y tienen cero seguidores, o tienen un seguidor, o son un huevito, o no, se me explica. Antes compraban bots, ahora compran bots. Claro, yo te diré, sí creo que hay un malestar que se está ampliando, por eso las encuestas, digamos, son claras, ha venido en descenso la popularidad del presidente, la credibilidad del presidente, digamos, ha bajado la credibilidad del presidente, y ha subido la inconformidad de sus decisiones. Y eso me parece a mí, yo te diría, muy alentador para la democracia, porque mientras este gobierno pensaba que podía ser las aberraciones que se le ocurrieran, como por ejemplo, por capricho cambiar el aeropuerto, porque además estaban hasta arriba de la ola, digamos, de popularidad, y con un bono altísimo de credibilidad, pues evidentemente la gente no se enojaba hoy. Pero cambió, pero canceló el aeropuerto. Sí, claro. Construyó lo que supuestamente... Pero gracias a eso, Ricardo, gracias a eso, gracias, desafortunadamente, gracias a todos los errores que ha tenido. No hay una semana, una semana, de las 52 semanas del año pasado, una semana sin que no hayan tenido un error. Me refiero a hayan tenido un exceso, hayan destruido algo, o hayan tenido un error. Y de eso se está dando cuenta la gente. Sí. Gracias. Gracias. Gracias.